¡Buenas noches por ti! 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 ¡Gracias! 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 Correran por dinero, ya están Lorenzo, son vigilantes Vos y los perros no te desaguantes ¡Por Galilés, la linda barba! ¡Tenemos de la venta, la venta, la venta, la venta, el profundo, el cristal! ¡Y dale, dale, vete! ¡A la paz! ¡A la bala de Galilés, son de la barba! Voy a la cancha descontrolados Y dale, y dale, dale, vete Y dale, y dale, dale, vete Esta es la barca de mi bebé Son el barrio de mi bebé A veces nos vamos con la tierra A mi me volvió loco, se me piqué A mi me volvió loco, se me piqué Me vinimos a ver, me vinimos a quitar Vámonos por dinero, vamos a ganar A mi me volvió loco, se me piqué 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 ¡Feliz campeón, feliz campeón, feliz campeón! ¡Feliz campeón, feliz campeón, feliz campeón! ¡Feliz campeón, feliz campeón, feliz campeón, feliz campeón! ¡Feliz campeón, feliz 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 campeón, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!